...porque nos encontramos con Gabriel. Hoy una rutina espectacular desde casa y con solo una toalla, Gabriel. Una toalla más fácil, imagínense. Solamente necesitan este implemento y vamos a enseñarles qué ejercicios podrían hacer con este implemento en casa. Todos tienen una toalla, a menos que no se bañen, ¿no sé? Pero aquí hay una colchoneta libre desde ayer. ¿Qué pasó con la colchoneta? Ya me estaba escribiendo, Zahir me estaba escribiendo porque quería entrenar. Así que yo creo que lo traemos acá para hacer la rutina. Mirá, hay que traer a Karina, a Zahir, a Fernando y a Santi, que son los que faltan acá, para que todos se suben. Mientras, ¿cómo empezamos? La primera parte de la rutina, ¿cuál sería? La primera parte de la rutina sería aquí. Vamos a agarrar la toalla de esta manera, a los extremos. Y si podemos, la ponemos aquí, por encima de la cabeza. Esto va a hacer que nuestra columna esté alineada. Lo que vamos a hacer es bajar aquí y subir. Una sentadilla con los brazos sobre la cabeza. Si puedes, ¿puedes tirar los brazos? Ah, ya. Eso, ahí. Juntar los homóplatos y subimos y bajamos. Entonces, aquí, chicos. Sub y bajo. Ajá. Eso. Ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Activar los homóplatos y que la columna o la espalda no colapse. Entonces, a ver, acá, Fer. Y la pierna, ¿puedo abrir las puntas? Exacto. Sí, podemos abrir, no hay problema. Y genero tensión con los brazos acá para juntar aquí un poquito más. ¡Hala! Entonces, ahí está, Santi. A ver, mira, Santi, con esta, mejor que es más larga, porque esta es un poquito cortita. Entonces, de aquí, chicos, junto a homóplatos, bajo. La columna se queda recta. Pero ¿puedo inclinar hacia adelante? No. Es un trabajo de glúteos. Sí, trabajo de glúteos, piernas, eso, acá. Y un poco de movilidad también de los homóplatos. Entonces, la toalla nos deja el forzo recto. Ahí. Inhalamos al bajar, exhalamos al subir. Podemos hacer 12 repeticiones, 3 a 4 series, más o menos. Ahora te voy a poner. Ahora, Santi. Ahora te voy a poner. ¿Dónde está el señor Zahid? Muy bien. La toalla está. Y este, 1, 2, 3, ¿y Karina? Falta Zahid, creo, por ahí, ¿ah? Karina. Estamos aclamando. Estamos muy sonriendo. Bien, palomilla eres. La comió el saltado de atún y huyó. Eso. Vamos. Se está notando ya de los glúteos. Eso. Entonces, primero piernas y también aquí un poco la espalda por los homóplatos, chicos. Ah. Es gigantísimo. Claro, yo hago esto con una pesa y la cojo de esta manera. Claro, ahí adelante también, sí. Adelante también. Entonces, la toalla tiene que ser más o menos de esta medida. Ahí está, Zahid. Bien, bravo. Bien, el niño símbolo. La toalla de baño. Una toalla de baño personal. Ya. Entonces, sentadillas, ahora sí estamos completos. Podemos hacer unas cuantas. Acuérdense, 3 series, 12 a 15 reps. Sí, entonces, la toalla. Con la toallita nomás, ¿ah? Separo los pies. Con la toalla de baño. Tú y vas, pa' ahí. Buenas, Zahid. Eso. Eso. Tira un poquito los brazos aquí. Lo que pasa es que el gimantle le impide hacer correctamente el ejercicio. Al subir hay que apretar, Gabriel, al subir hay que apretar el culete, ¿no? Sí, al subir apretamos los glúteos. Eso. Y al tener la toalla aquí, tener atención acá. Ajá. Eso. Da lo bajo, exhalo, subo. Apúrate, choclo con peluca. Separo los pies, Zahid. Separo los pies. Eso. Separo los brazos un poquito. Es que la toalla de Zahid es la más chiquita. Entonces, es la más difícil porque eso necesita un poco de movilidad en los hombros. No hay problema. Claro, la toalla es más pequeña, pero tiene que ser más chiquita, más... Entonces, primero las piernas. Ya estamos con las piernas y la espalda activa. Podemos pasar a sentarnos aquí. Pueden ponerse aquí. Es lo que es más. Y la toalla la vamos a pasar por delante de las piernas y vamos a jalar acá para hacer como un remo. Entonces, ese es otro ejercicio que podemos hacer con la toalla. Sí. ¿Puede ser con toalla mojada? Puede ser con toalla mojada, no hay problema. Eso le aporta más peso. Más peso todavía, exacto. Entonces, mira, aquí para demostrar voy a agarrar la toalla que tienes ahí. Esa toalla es un poco corta, pero la ponemos aquí, no hay problema. Y jalo aquí. Levando el pecho, cierro los homóplatos y hago presión. Genero tensión ahí. Ah, no estiro las piernas. Estiradas es un poco más difícil si llega a la toalla, si no. Ahí, cierro los homóplatos aquí. ¿Estirada o...? Más difícil es estirada, pero si no puedo flexionar ahí un poquito. Y los hombros hacia atrás y generamos tensión con los brazos. Es una tensión isométrica, una tensión sostenida. Eso, ahí. Y ahí aguantamos más o menos unos 30 segundos. Vamos a ir. Apretar. Pero oye, que estás en vivo. Respiren, respiren. Está ahí, está sudando, está rojo. Eso, eso, doblado ahí, acá, ahí, ahí. Gabriel, hay un problema de esa irra de espalda que la encorva, ¿no? Ajá, eso, ahí ya está mejor, mira. Saca pecho, ¿sabes? Sí, saca pecho, exacto. Ah, saca dos pechos. Juntamos ahí, respiramos ahí, podemos contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, genero tensión, seis, siete, ocho, nueve, diez. Le soltamos y así podemos repetir una o dos veces más en casa. O sea, esa es una manera de generar tensión en la espalda de manera isométrica. Ya. A ver, es salir, soltamos más, tranqui. Es. Entonces, una vez que ya activamos aquí, seguimos activando la espalda acá, miren, ¿ah? Nos echamos boca arriba con la toalla, la agarramos aquí. Con la toalla también. Todo con la toalla, Majo, no vas a cambiar. Eso también es espalda, eso también es espalda, chicos. Entonces, mira, para demostrar, agarro aquí y hago acá. Con la toalla nuevamente, separo, levanto, contraigo glúteos, regreso. Ah, sí, está difícil, está tranquilo. Profe, es normal que con estos dos ejercicios yo ya me note el pecho hinchado así. Claro que sí, ya estamos bombeados, ya. Así ya podemos usar la ponte de abajo. Pero ponche, me pe, si no me poncha no se ve el chiste. ¿Cuántos segundos tenemos? Ahora subimos y bajamos 12 a 15 repeticiones también. Ya, ahora. Vamos, agarra la toalla así, Zahir. Agarramos acá, chicos. Agarramos, separamos, generamos tensión externa, meto el mentón, subo y bajo. Contraigo los glúteos para proteger nuestra lumbar. Eso, Zahir, vamos, arriba. Eso, mete el mentón ligeramente. Eso. Importante. Tras de subir un poquito las piernas también. Importante pegar también el abdomen al piso, ¿no? Exactamente. Levantar ligeramente piernas, contraer los glúteos para que no nos duela. Ajá. Bajo ahí, sí, bien. Bien, y contábamos nuevamente, nos activa toda la espalda, podemos hacer 12 a 15 repeticiones. ¡Quince! Ah, ya ven, 15 y tres series en casa. Pues está haciendo trampa. No vale rebotar, entonces subo, sostengo un toque y bajo, bien. Se duele. Eso. Y nos duele la lumbar, chicos. Mientras tanto, Karina se toma selfie. Ajá. Bien, entonces ya estamos activando la espalda, vamos a pasar uno de piernas, a ver. Miren, vamos a ponernos así. ¡Majú! Estén por acá, chicos, ¿ah? Este de aquí sí es un poco duro, pero este es muy bueno para hacerlo con la espalda, con la toalla. Resbala un poquito. Atención, señora, que llegan los ejercicios duros. ¡Cuidado! Sí. Ponemos aquí la espalda y vamos a jalar los talones hacia los glúteos y regresamos. ¡Ay, ah! ¡Es que activa, ese me sale a mí! Ese es bueno y es cool para la cadena posterior de las piernas, chicos. A ver. Profe, una pregunta. Estos ejercicios con la toalla, ¿cuántas veces a la semana hay que hacerlos? Yo los haría de dos a tres veces por semana y haría como tres, cuatro series, doce a quince repeticiones. Pero si puede hacer esto, hago dos a la toalla. Tres veces a la semana como máximo, señora. Y lo importante de cada ejercicio que nos están enseñando, tenemos que hacer de dos a tres repeticiones, de doce a quince, ¿no? Sí, dos a tres series, quince reps, aprox. Y este ejercicio... ¿Cómo que lo quiero hacer? Tendré que explicarle yo a las mamitas hermosas. Y queotibiales y glúteos, espalda baja también un poquito. Es para esta parte aquí. Eso, ahí. Eso, bien, bien, bien. Eso, eso, vamos a ir. Entonces, la versión más fácil es llevar los talones hacia los glúteos, apoyo cadera y luego recién... Una pregunta, profe. ¿Y si en nuestra familia tenemos así uno con un cuerpo medio tronchi como Zahid? ¿Hay alguna manera de hacerlo más fácil? Exactamente, sin ningún problema. A ver, señora, la versión fácil. La versión fácil es simplemente subir y bajar la cadera, diría yo. Ahí, tanque. Nada más. Eso tú, Zahid. Sí, sí, entonces no hay necesidad de usar la toalla al comienzo, puede ser sin toalla. Una pregunta, porque a las mujeres lo que les interesa, a mis mamitas que nos ven, lo que les gusta es que se les ponga el potito así, durito, durito, así. Redondito, redondito y durito. Melocotón, melocotón en temporada. Ajá, melocotón. Con este ejercicio también estamos fortaleciendo. Ayuda, ayuda a fortalecer toda esta parte de las piernas. Chicas, ayuda, así que todas, ¡ahora! Tres, dos, uno, ¡ahora! Vamos, Javier. Eso, entonces, las puntas de pies hacia arriba en flex. Eso, entonces, giro y regreso. Lento, no va. Eso, bien, pero... Buena, excelente. Es como asamble con el térmico. Ah. Ah, ya. Y todos pueden girar para que la gente le vea ahí, chicos, si giran así. Eso, ahí. Apúrate hoy el choclo con peluca. Eso, el levantar la cadera también trabajan los glúteos. Mantén, no vas a patar. Eso, bien, Javier, bien, bien. Javier, ya está en la versión avanzada ahorita. Eso. ¿Pueden empezar a cañina, por favor? Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo sé lo que las señoras que nos ven están pensando. Y si tenemos una señora que a lo mejor no tiene mucho potito, como no quiero decir nombres. No lo vean. No, es que tengo una vecina, no voy a decir el nombre de una vecina, tengo una vecina. No quiero decir su nombre. No lo vean. Con este ejercicio... Una señora que no tiene mucho... Ella misma, ella misma. A ver. No choques con nosotras. Ahí está, ahí, una señora. Entendieron. Con este ejercicio podemos ayudar a que... Exactamente. Estamos ayudando a desarrollar los glúteos. Ya no me quiero ayudar yo. ¿Por qué? Porque nos quedamos en esa posición de arriba. Entonces, con esta rutina... ¿Karina tiene esperanza? Tiene esperanza. ¡Eso! Esperanza. ¡Continuamos! Continuemos, continuemos. ¡Vamos, Gabriel! Tengo una ahí. Se llama Cayetana. Vamos a hacer otra parte de la rutina de abdominales. Entonces, ahora agarramos la toalla también aquí y vamos a levantar las piernas. Acá. Y vamos a girar aquí. Entonces, vamos a hacer la parte lateral del abdomen, oblicuos. Y aquí la idea es que si nos duele la lumbar, apoyamos aquí. No hay problema. Podemos apoyar. Acá es más difícil. ¿Sí? Entonces, siempre hay versiones que podemos ir ajustando ahí. Entonces, levantamos el pecho aquí y vamos girando. Que el giro venga del abdomen y que no venga simplemente de girar los brazos. Vamos, ahí la veo. Vamos, está bailando. Está bailando bien ahí. Levanto el pecho aquí. A ver. Eso. Para que la gente en casa entienda, Zahí tiene el nivel principiante. Exacto. Y María Julia ya estamos en otro nivel más avanzado, ¿no? Ahí Fer y sí, están en otro nivel también. Y Fernando va a cámara lenta. Claro, le gusta sentir el ejercicio. Le gusta sentir el dolor. Eso, sí. Eso está bueno. Sentir el trabajo muscular. Eso, chicos. Entonces, usamos la toalla también para abrir y generar un poquito de tensión. Eso. No, no. Eso también. Remar, remar. Inhalo y exhalo. Entonces, inhalo, giro, exhalo, regreso al medio. Ahí. Eso, Zahí. Va, esa ahí. Tirando desde aquí. Señora, con nuestro amigo Gabriel, con este ejercicio, yo les voy a hablar en plata. Pero, ¿por qué paran? Sigan haciendo ejercicio. Lo único que para soy yo. Sigan, por favor. Con este ejercicio, mamita, lo que estamos haciendo es quemar los rollitos. Esos rollitos, sal lorzas, que nos salen acá. Sí, pero María Julia. Este mondonguito. Ah, ya. ¿Por qué yo? ¿Y tú? Porque tú eres el ejemplo para la ama de casa, mamita. Tú eres la mil por forever. Fernando, tú eres el ejemplo para los abuelos. Yo soy el papá de mi boca. Zahí, tú no eres ejemplo de nada. Pero bueno, dale. Vamos. Podemos seguir aquí, chicos. Acá. Miren, ¿ah? Otro abdominal. Nuevamente, agarro aquí y subo para arriba ahora. Atención. Ya un crunch completo o una flexión completa aquí. Va, para arriba. Eso está ir generando tensión también ahí. Sí, vamos, chicos, vamos. Gabriel, una pregunta. Sí. Momento, una pregunta. Lo que pasa es que la gente en casa pregunta, ¿qué es un crunch completo? Un crunch es una flexión de la columna, simplemente hacia adelante, ¿no? Es como, es un, es, es, es. Ya puedes, Zahí. Vamos, Zahí. Para, para, para. Para, DJ, para, DJ. Vamos. Zahí, Zahí, escúchame. Si el propio está detrás tuya, explicando un crunch y te están ponchando, hazlo, compadre. Siganlo como la gente se entera. Pisa fuerte el suelo. Pisa fuerte el suelo. Pero es que Zahí representa a todas esas personas que no pueden. Estira ahí y ahora sube. Eso. Y viene ahí. Eso. Eso es un crunch completo. Exactamente. Gabriel. Macu, crunch, crunch completo. Vamos, Macu. Eso, vamos. Eso, Macu. Eso, Macu. Gabriel, si tengo un problema en la lumbar. Ahí está. Si tengo un problema, ¿no? De columna. Bien, Macu. ¿Qué puedo hacerlo? ¿Cómo hago la variación? La variación de aquí yo lo que haría es hacerlo cortito, apoyar bien los pies. Ahí nomás. Sí, apoyar bien los pies y esto ponerlo aquí y solamente subir ligeramente la espalda alta. Nada más, chiquitito. Con la columna siempre bien apoyada. Si es que tienen problemas de lumbar. Importante. Muy bien. Ahí, Lalo. Lalo, sube, exhalo, bajo. Bien, Zahira. Ahí también. Eso. Levanto el pecho aquí. Eso. Sandy también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con todo. Ya le salió el zigzag. Con baile incluido. Como me pongan Selena. Haciendo ejercicio y bailando. ¿Qué más? Ya. Yo quiero que me pongan un merengue. Bueno, miren. Un merengue. Un merengue. Un merengue. Un merengue. Atención. Miren, entonces. Yo quiero un merengue. Doblamos la toallita. Mire, señora. Importante. Hemos doblar la toallita. Ajá. Vamos, Gabriel. Y ahora hacemos esto de aquí. Oh. Vamos a caer. Y regresamos. Muy bien. Casi me cae. Culekita, cate. 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 Este es el momento del baile. Esto es, Gabriel. El momento de interés. Culekita, serie y serie. Se descansan 30 segundos. Ajá. Nosotros bailamos. Eso. Eso es lo bueno. Ya va. Vamos a ir. Culekita, para, 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 para. Vamos. ¿Cómo es? Para, 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 DJ. Porque hay que agradecerle, Gabriel, a New Athletic por esta ropa. Acá estamos. Quéntenos todos. Gracias New Athletic por esta linda ropa deportiva. Mira que está. Qué lindo mi top. Mis zapatillas me encantan. Vamos a posar. Gracias New. por acompañarnos en nuestras actividades y en nuestra mañana deportiva. Después de un momento comercial, Gabriel, vamos, continuamos. Ya saben, toda esta rutina, dos veces a la semana, tres repeticiones, 15 por cada ejercicio, con nuestro amigo Gabriel. Vamos allá. Miren, trapeamos el suelo nomás ahí. Si están trapeando el suelo de la cocina, ya saben cómo... Esto reemplaza la rueda abdominal, ¿verdad? Señores, vamos a hacer una acotación. Pero no es toalla la que necesitan. Una mopa. No, es una tela que no utilicen mejor, ¿no? Porque si no, esto es como... Un trapeador, pues, un polo viejo. Escúchame, Maju. Puede ser un polo viejo también. DJ, para. Maju, si en vez de una toalla para este ejercicio, agarra el trapeador. El trapeador. Vas a arrancar desde la puerta de tu casa. O tu franela. Tu franela con la que limpias ahí tu carro también, puede ser. Ya, vamos allá. Vamos a ver. No bajen mucho nomás, chicos, hasta donde puedan, para que puedan regresar también. Eso. Entonces, eso, bien, Maju. Bien, ahí. Bien, Zahir. Entonces, no bajes mucho. No bajes mucho, no bajes mucho. Eso. Contraigan el abdomen. Bien, Fer. Fuerte. Eso. Inhalo. Exhalo. Excelente. Entonces, ¿cuál es la versión fácil? La versión fácil puede ser no bajar mucho, quizás, ahí nomás. Y regreso. Porque si hay una tensión que se genera en el abdomen ahí. Eso, bien. ¡Bum! Eso, nariz al suelo todavía, que fuerte, ¿ah? ¡Bum, vamos! Vamos a ir ahí. Y nos vamos a pasar. Bien, chicos, bien. Inhalo y exhalo. Eso. Ese es el más pro, ¿ah? Y Maju, muy bien. Hasta, literal, ya, ombligo al suelo. Limpieza. Bien, chicos, bien. A su madre. Ya, ese es para los pros, pros. Bien, y con ese yo creo que cerramos. Prope, con este ejercicio hemos trabajado. Todo. Addominales, ¿no? Addominales, también los dorsales, están tensos, todo. Es un ejercicio bien difícil. Y bueno, y todos con una toallita, con un bolo. Chicos, yo no sé si les queda fuerza, pero tenemos que darle un aplauso a Gabriel Fisman. ¡Bravo, Gabriel! ¡Ojo! Lo pueden seguir, ahí está su teléfono de contacto, sus redes sociales. Ahí tiene su canal de YouTube, TikTok, su Instagram. Rutina. Y lo más importante, si les gustó esta rutina, la pueden buscar en la cuenta de Instagram de arriba, mi gente. Ah, ahí está. Ahí explica con manzanas y con pera. Nos vamos a un corte y regresamos para jugar y llamar. Señora, llame ya, descubre al conductor. Ya venimos. Pausa. Volvemos. ¡Arriba, mi gente! ¡No lo vean! ¡Vamos! ¡Vamos!